De vuelta en Market, Economía y Negocios, nos acompaña nuestra experta en temas internacionales, la colega, amiga y compañera de trabajo, Yasmin Cabrera. ¿Qué tal? Gracias, mundo, por la invitación. En el día de hoy vamos a hablar acerca de la situación en Cuba. Sí, un tema bien interesante e importante. Unas protestas inéditas, las personas se preguntaban, pero ¿por qué después de tanto tiempo se están manifestando? Y realmente se dieron condiciones especiales que tuvo como detonante la situación del coronavirus, que mermó los ingresos, las divisas de la isla, que tiene como principal fuente de divisas el turismo. Ya ahora en Cuba hay medidas restrictivas en cuanto a la entrada de los turistas, tienen que pasar una cuarentena, estar en un hotel elegido por el gobierno. Entonces, eso mermó considerablemente los ingresos de la isla. Pero también hay una situación, el gobierno cubano recibía el dólar estadounidense por medio de la venta de sus profesionales médicos cubanos. Esta situación se revertió con los cambios de esos gobiernos progresistas, cambios, por ejemplo, en Ecuador, en Brasil, también en Bolivia, y la situación económica que se ha ido agravando en Venezuela. Eso también disminuyó la cantidad de dinero que recibía el gobierno. Pero también un detonante importante fue la situación del coronavirus, o sea, la pandemia en sí, la situación crítica de salud. Te recordamos que unos días antes de que empezaran las manifestaciones, veíamos en las redes sociales SOS Cuba, por ejemplo, y las personas se quejaban de la falta de medicamentos y que los números estaban aumentando, de muertes, de contagiados. El mismo presidente dijo, bueno, es la situación que se ve en los demás países. O sea, el virus ha creado tensión y crisis en los sistemas sanitarios, pero el sistema cubano, uno de los principales baluartes de éxito que presenta el régimen cubano es el manejo bueno del sector salud y el manejo del sector educativo. Ya en el día de hoy, anoche, el presidente ha anunciado una serie de medidas para aligerar un poco, por ejemplo, la eliminación de unas restricciones aduanales para la llegada de medicamentos, medicina. Sin embargo, las personas que protestan dicen que son insuficientes, que quieren libertad, que quieren más cosas, quieren alimentos, quieren... Y la situación se ha agudizado por esos temas económicos. Sabemos que también hace poco se prohibió la circulación, la compra con el dólar estadounidense, que era la principal fuente de ingreso de personas que reciben divisas de Estados Unidos. Pero también hay un tema importante que no debemos dejar pasar, es el aumento de las restricciones en Estados Unidos con la reversión de la política de Trump a la normalización de las políticas con Cuba que llevaba a su predecesor Barack Obama. Estas políticas las mantiene Joe Biden y al parecer para Joe Biden, cuando inició su gestión, no era una prioridad Cuba. Sin embargo, ahora se está revisando esas medidas porque Estados Unidos no necesita otra crisis. Y siempre está el temor de que haya una crisis de balseros, por ejemplo, como la ocasionada en el 95. Y la gente hace paralelismo entre el maleconazo del 94 y estas protestas. Ese maleconazo que le abrió la puerta a muchísimos cubanos para que se fueran. Muchos pudieron llegar a territorio estadounidense. Y de ahí recordamos que se cambió la ley de ajuste cubano con pies secos y pies mojados. Esa controvertida ley que el cubano que llegaba a suelo estadounidense podría obtener la residencia por un año. Si era detenido en aguas, incluso continentales estadounidenses, y salió de forma ilegal, pues era devuelto. Sin embargo, esa política se revertió en el gobierno de Barack Obama y Donald Trump la mantuvo. Entonces, ahora tampoco el régimen cubano tiene como ese respiro de que... Porque la migración siempre es un respiro para los países donde hay crisis. Lo vemos en Haití, por ejemplo. Es un respiro. Todos los países pobres y mucha migración. Exacto. Entonces, los gobiernos represivos utilizan como ese chantaje migratorio. Tú me pones más sanciones, pero espera que van los migrantes para allá. Y eso también se ve en Centroamérica, donde hay una gran cantidad de migración hacia Estados Unidos. Honduras, El Salvador. Honduras, El Salvador. Lágico. Y la mayoría de los gobiernos ni siquiera lo controla demasiado porque es un alivio para ellos, aunque ellos no lo digan. Entonces, la situación es muy compleja. El gobierno cubano mantiene un sistema de vigilancia, de espionaje muy fuerte, muy controlado. Entonces, eso ha permitido, por ejemplo, los primeros manifestantes que estuvieron en las protestas, pues fueron capturados, hay algunos que están presos. Amnistía Internacional, estuve leyendo esta mañana que decía que hay más de 200 personas que no se sabe su paradero, por ejemplo. Y de manera violenta. Y de manera violenta. Pero ahora se están haciendo apresamientos selectivos de líderes. Y ha jugado también un papel importante el uso del Internet. El gobierno de Raúl Castro aumentó la conectividad en la isla. Y eso ha permitido que muchos jóvenes se enteren de manera simultánea lo que está pasando, las protestas en todo el país. Y aunque el gobierno cubano dice que son mercenarios, que son pagados, también hay un descontento generalizado que no tiene que ver con el embargo estadounidense. O sea, aunque el embargo aprieta la tuerca, es cierto, pero se están dando condiciones internas. Y ya el cubano común no se come como ese discurso de que es simplemente el embargo. O sea, están pidiendo apertura. Cuando tú hablas de libertad, ese es el estandarte del régimen democrático. Y entonces cuando los cubanos, que tienen una excelente preparación pero están aislados, a través del Internet pueden comparar lo que pasa en otros países en materia de libertades económicas, sociales, políticas, respecto a lo que pasa en Cuba. Eso de una u otra manera está creando presión. Claro que sí. Y lo que pasa es que Cuba tiene un sistema, uno de los más centralizados en el mundo. Podríamos hacer un paralelismo con Corea del Norte. Eso no funciona. China tiene un sistema mixto. Vietnam tiene un sistema mixto. O sea, no hay que pasar directamente al capitalismo, pero hay sistemas mixtos que sí funcionan. Fíjate que China ahora es el país económicamente con más crecimiento en los últimos 30 años. Y Rusia también tiene un repunte. Pero eso es porque ha logrado un híbrido entre todavía un sistema político socialista, pero en la parte económica se ha convertido en capitalista. Y yo creo que países como Cuba deben de empezar a emular a sus líderes. Porque al final del camino los líderes de estos países de centro izquierda o tirando a socialistas como Venezuela, como Cuba, como Corea del Norte, son precisamente China y Rusia. Pero ellos no han hecho el cambio, no han imitado a China ni a Rusia en el tema de convertir su parte económica en acorde al modelo capitalista. Y tú sabes qué pasa, Edmundo, que también muchos de estos jóvenes que están protestando no vivieron como el inicio de la revolución. Entonces, para ellos eso es historia. Y Díaz-Canel no tiene ese liderazgo que tenía Fidel Castro. Por ejemplo, que cuando se dieron las protestas en el 94, en el periodo especial cuando cae la Unión Soviética, porque la Unión Soviética era el oxígeno para Cuba, cuando cae, que se da ese periodo de crisis económica, pues Fidel Castro logra aplacar esas protestas, pero no es el mismo liderazgo. Y muchas de estas personas están viviendo una Cuba deteriorada cada día más con su crisis económica. Y el acceso a Internet, como tú decías, que es clave para poder organizar protestas, para ver otras realidades y para informarse, además de los medios oficiales, que eso antes no se veía. Por ejemplo, por eso fue una movilización simultánea y se usó, los cubanos usan Instagram ya, Facebook, Twitter. Aunque le recortaron. Aunque le recortaron. Un apagón de Internet. Se desconoce muchas cosas de lo que está pasando. Pero yo espero que Cuba, del paso, entienda que ya ese régimen, por la experiencia mundial, se ha determinado que no prospera. Por algo, en un momento dado, Winton Churchill dijo, que el comunismo es el régimen que se encarga de distribuir la pobreza, la desigualdad y la indigencia. Excelente, como siempre. Gracias, Edmundo. Pues nada, seguimos con las informaciones. La Comisión Presidencial de Desarrollo Barrial invertirá unos 700 millones de pesos en la construcción de 56 destacamentos policiales de 400 que se propone levantar la institución en el presente cuatrenio gubernamental. Ernesto Trinidad tiene la historia. Ángel de la Cruz, presidente de la entidad gubernamental, dijo que con este esfuerzo el gobierno procura tener en buen estado las infraestructuras policiales, ya que estas contribuyen con el fortalecimiento de la confianza entre policías y la comunidad. Es nuestra oficina la responsable de construir en esta primera fase 56 destacamentos. El plan para los próximos cuatro años es que estemos concluyendo alrededor de 400 instalaciones, de unas 750 que hemos levantado, que es la necesidad de la República Dominicana en sentido general. Indicó que esas obras serán levantadas en Asua, Pedernales, Montecristi, San Francisco de Macorís y otras provincias. En otro orden, De la Cruz anunció que la Comisión Presidencial de Desarrollo Barrial invertirá más de 150 millones de pesos en obra de valor turístico en Puerto Plata. Habló al término de una misa de acción de gracias por el 24 aniversario de la institución en la Catedral de Santo Domingo. Aseguró que los trabajos están pautados para iniciar en octubre del año en curso y plantean el remozamiento del destacamento de Sosúa, la restauración del área arqueológica, la aldea indígena, la cuaderna de barco antiguo y 17 edificaciones del Parque La Isabela Histórica. Es transportista de la avenida Máximo Gómez y miembros de la Federación Dominicana de Transporte La Nueva Opción se manifestaron frente al Palacio Presidencial en demanda de que el presidente Luis Abinader cumpla su palabra de saldar una deuda de más de 140 millones de pesos adquirida por el Estado en 1998. Por esa razón estamos en esta mañana aquí al junto de compañeros que entregaron como él Sudoguagua, como ella Sudoguagua, otros que ya murieron. Tenemos dos que se han ahorcado, no aguantan la presión, las deudas contraídas. Otros se han enfermado por no tener ni siquiera medicamentos. Entonces los sobrevivientes todavía estamos aquí exigiéndole al Estado Dominicano que salde esta deuda que tiene con el corredor de la Máximo Gómez. Nos deben alrededor de 142 millones de pesos. Esos son dos pesos para el Estado. Porque el Estado Dominicano ha ido saldando deuda vieja y hasta nueva con otros sectores, que también lo haga con los más pobres que estamos aquí en el día de hoy. Aseguraron además que el actual gobierno tiene preferencia por algunos empresarios del transporte a los que incluso les ha regalado corredores, pero no ha sido capaz de cumplir su palabra. Vamos a la pausa y a la vuelta venimos con una interesante entrevista. No se la pierdan. No se la pierdan.